A mediados del siglo XX, con la transformación de grandes extensiones de tierra para equipamientos destinados a la recreación, se inicia el desarrollo de la urbanización La Lagunita. Para esta tarea se encomienda al reconocido artista plástico brasilero Roberto Burle Marx en el diseño del paisajismo, consolidando así la trascendencia de este sector denominado ciudad-paisaje. Tanto la avenida principal en los exteriores como el propio campo de La Lagunita Golf Club presentan especies únicas de dimensiones exuberantes que permiten tener una lectura de masa vegetal voluptuosa y mixta, fortaleciendo la noción de paisaje y naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!